que es lo que mi gente, mi gente este video este video es algo un video del circuito de MS y el mentadito el mentadito es un chamaquito de aquí que es bacano y heavy MS, yo te lo conocen MS es super heavy, super bacano super estrambóstico a veces este video en algunos cortes le eliminé su audio original y le puse un audio ahí una musiquita porque en algunos cortes aparece audio con derecho de autor y ya ustedes saben, no se monotiza el video pero el video es heavy, bacano, la pasamos heavy ruling, vino la fuerza en una goma la popia en una goma pasaron muchas cosas heavy, la policía se paró, yo dejé la paso a la amiga conectar y le quitan la llave la popia y blanca se alteró y dije, wey, que se yo que hay baila tú sabes, baila de mujeres entonces yo llegué bien como la gente wey, comando, que lo que le di la mano heavy, hablamos me dio la llave todo pasó heavy y ya ustedes saben vean este video mis carajitos y carajitos bueno mi gente vamos para el chipeo de MS y el mentadito vamos a pasar la ruling vino la fuerza la popia ya ustedes saben qué es lo que vamos a esto vamos a prenderla déjame ir a ver qué hacen Michael y Pepe allá joderlo y si mi gente no grabé a Michael no grabé en la casa porque encontré una conversación demasiado bacana estaba heavy y yo sé que si yo grababa eso Michael se me iba a caillar y si yo le hago algo mal con día no hacer algo así ustedes saben qué es lo que aquí voy con Vinito la amiga mía que lo que es Vinito mira la popia diablos carajita qué es lo que es popia uy dios mío qué suceso mirele ese tatuaje qué lindo se le ve ay dios ay dios mire mire ay mira wow wow aquí voy con Vinito mi amiguito Vinito mi gente le quiero dar un consejo persigan sus sueños no se estén por vencidos no se rindan estamos en una etapa bacanísima bendición para todo el mundo humildad que siempre bien amor y paz yo te les amo popi espérame na popi diablos popi qué hiciste popi cuidado con ese tigre ah ah ese tigre se le ve que es un malito un blanquito malito dale dale uy como hay la popi diablos que era hijita wow eso es un culo guau 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 jejeje ay 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 diablos uy pero tú no erasí tú no erasí cuando yo te conocí no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh my. Gracias. 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 Dios mío. Qué suceso más lindo. Gracias. 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 Esta es una equivocación, mi gente. No crean eso. La gente lo tiran lo duro. mi gente vamos chupy rolling activo estoy aquí con la copa blanca bebiéndose un romo estamos pasándola bacano vamos a ciento y pico bueno la mía nada más llega a cien nos vamos a ciento y pico vamos a cien ¡Suscríbete! 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 Gente, estamos aquí el Pepe va a echar la pasola con un motor con un Con un CG la va echar el Pepe o sea, no la de, la de Yancayo la van echar con un CG vamos a ver qué es, vamos a ver este suceso vamos a ver que está aquí vino vino y la popis hay coño vamos a ver qué loca si una vez yo fuera pobre fuera bueno porque fuera una vez que lo que los tígueres vino que tú buscas ahí vino popi diablos carajita que lo que está como galástica cansada de que tú lo que te asusta no quítate esa vaina de ahí por favor eso de ahí quítate quiero verte bien guau dios mío qué suceso quítate eso por favor o no no adiós ahí vienen todos los tígueres ahora no qué vino y no estaba buscando unos cuartos hay como doscientos mil pesos y tiene una cartera y 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 oye pero estamos en acelera es lo que estamos en acelera durísimo y y vamos dale dale vamos a ver vamos a ver los tigres son galásticos vamos a ver 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 vamos a ver